Hoy, en El Explicador, uno de los grandes problemas para la cosmología planteados por las primeras observaciones del telescopio espacial James Webb ha sido resuelto y con ello queda revelada la turbulencia que experimentó el universo en sus primeros años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el uso de una nueva técnica de análisis genético permitirá emplear a fondo a uno de nuestros aliados más poderosos en el mundo de la ingeniería genética, los bacteriófagos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.